Unidad de este espacio para poder platicar contigo aquí en esta entrevista sobre un tema que conmocionó a todo el Estado, una tragedia sin precedentes cercanos y en la cual tú estás al frente de este club deportivo con tanta tradición. Cuéntenos primero cómo estás. Impactado todavía, les comentaba en la mañana que, no sé, pinche dolor aquí en el diafragma, no deja de preocuparte, de ocuparte, la pérdida de una vida, niños, la situación que vivieron en ese momento, alejados de su tierra, no me quiero imaginar, ¿no? Entonces, es muy difícil digerir una situación de estas, para mí, en lo personal. Entonces, afortunadamente, entre comillas, de todo lo que pasó, también a las criaturas, unas golpeadas, unas conoscoreaciones, ya informaciones oficiales. Y, bueno, aclarar muchos comentarios que se han hecho al respecto, ¿verdad? De una desinformación, cierto tipo de personas, de los medios, que queriendo ganar la nota, si lo digo yo, a título personal, este, inventan. Desde un principio hubo una comunicación por parte de las autoridades estatales y municipales, la secretaria general de gobierno, lindísima, una atención de primera. Sí. Yo sin conocerla físicamente, pero en su carácter, al minuto, al segundo que le hablaba, me contestaba, instrucciones de la señora gobernadora, la maestra Tey, inmediatamente se puso a disposición de lo que se necesitara. Pero no había manera de decir que ocupaba, porque yo no tenía contacto todavía con el entrenador, fallé yo. Porque fue en una zona media difícil, no había cobertura, tenía que llegar el camión que duró dos horas para llegar, del seguro, de la autopista, para llevarlos a la Puerta de Hierro a Tepic. Con el shock, con el impacto, con el coraje, con el sentimiento. Poco a poco ya empezó a tener comunicación con el entrenador. Y mi maestra Tey me dice, ¿en qué te puedo ayudar? Yo le dije, ¿con dinero? Porque va a haber hospedaje, alimentación. Cuenta con ello, mi líder. Nomás me aguantas tantito, ¿sí? Y eso de la una de la tarde, me manda un comprobante. Entonces le dije, payé yo, checa, porque así soy yo, checa en tu tarjeta, está reflejada. Sí, presidente. Muchas gracias, maestra. Ya está. Dale a los niños, tú, manejame. Posteriormente, la propia secretaria general de gobierno me informa que la determinación de la gobernadora de que los gastos de hospedaje, alimentación y traslado corren por parte del gobierno del estado. Entonces le dije, un favor, secretaria. ¿Por qué no me avisa en el momento en que haya un contacto con la autoridad en Tepic? Yo le informo. Al ratito, me manda un video, el enlace, Alejandro Galván Araiza, con payé yo, donde declaran que ya estaba cubierto todo, se van al Hotel Frejuní, pero alimentación, los dos, los dos. Claro, porque soy exigente. O sea, yo, sinceramente, es muy difícil en una situación como esta creerte tan fácilmente y la cosa quedó solventada y ya como a las 4 o 5 de la tarde me dijo, pues sí, ya salimos de Puerta de Hierro, ahorita vamos a desayunar, comer y cenar. Me dijo, adelante, tú lo que se necesite. Y si ocupas más, me hablas para yo comunicarme con la autoridad. Una convención constante, ¿no? Este, Riul, los regidores, amigos míos, empresarios, ¿en qué te apoyo? Espérenme. No quiero yo que se vaya a malinterpretar en la cuestión de apoyos. Ahorita tenemos. Inmediato. Inmediato, ya estaba cubierto, que está cubierto todavía. Entonces, eso nos dio, entre comillas, más tranquilidad. Ya la niña que tenían internada, ya la habían entregado a los papás. Pues, dramas, traumas, al estar viviendo una situación ahí, es muy difícil. ¿Cómo están en este momento? ¿Qué reporte? Al 100%, me dice Payello, a las 11 de aquí, 10 de allá. Ahorita nomás están ya poniéndose de acuerdo para ver a qué hora se van a venir. Yo ya hice contacto directo con el enlace que resultó, que viene siendo pariente mío. Por lo Araiza, mi padre es de Cihuatlán, y hay una comunicación. Yo me platicé con él y me dijo, olvídese. Yo me pongo de acuerdo con Payello y lo que sea necesario, tengo instrucciones de la presidenta de lo que se ofrezca. Y si hace falta algo más, que la presidenta le va a hablar a la gobernadora para que tomen la terminación. ¿Quién es Gerardín? Gerardín es la presidenta municipal de Tepic. Y te comentaba, él tiene un puesto como de secretario del gabinete. Al menos así lo dice ella en su Facebook, en su página. Entonces, eso, entre comillas, nos da más tranquilidad. Ahora, ahorita nos están informando que ya el cuerpo de Erika ya llegó aquí a Colima. En un rato más, un grupo de directivos y papás entrenadores, pues vamos a pasar a dar el pésame a los dolientes y dejarlos en la intimidad a ellos. Yo lo que sí les he comentado y se los digo, yo no quiero que haya personajes que se cuelguen de una situación como la que nos está pasando para tratar de lucirse. Y que en sus redes suban cosas que no corresponden a nosotros. Nosotros fuimos y pedimos que nos ayudaran en su momento, si no nos lo negaron, no nos lo dieron, que lo interpreten como ellos y ahora quieren ellos aparecer en la escena. Y yo soy el responsable de todo. No he permitido que nadie más, más quien yo diga, tiene que ser eso. Porque debe haber un principio de orden. Desde un principio la autoridad municipal nos apoyó, gracias maestra, gracias gobernadora, gracias secretaria de gobierno, por el apoyo que nos ha dado. Y esperemos que nos sigan dando ese apoyo, porque ya ahora, fíjate qué triste, que alguna tragedia haga voltear los ojos a nuestro club. Yo siempre os he dicho, el club se llama Club Deportivo Villa de Álvarez. No es Club de la Villa, es Club Deportivo Villa de Álvarez. El Club Deportivo Villa de Álvarez ha participado a nivel internacional y se ha traído campeonatos a Villa de Álvarez. Ha estado a nivel nacional y ha ganado campeonatos para Villa de Álvarez y a nivel local ya no se diga. ¿Cuántos años tiene? 57 años. En abril cumplimos 57 años. Y yo te comentaba que antes de que empezamos a platicar, ustedes nos acompañaron a la entrega de los uniformes que los regidores les entregaron a los niños. Ahí estaba la mamá, ahí estaban los niños. En la tarde-noche, se entregaron unos balones. A la hora de la expedida se entregaron unos balones que el Hotel Concierge, el licenciado Aguirre, Enrique nos entregó. Y quise yo personalmente llevárselos y que estuvieran enterados de quién nos estaba mandando esos obsequios. Y ahora con lo que pasó, eso yo sí lo acepto, de gente, empresarios, que desde antes de esto, en misa, en la misa que dio el Padre Hueso, también gracias Padre, por la bendición que les diste. Quiero pensar que el manto nos cubrió en parte esa situación y platicando con ellos, se ofrecieron. Yo les dije que me esperaran hasta que no regresaran para ver qué es lo que íbamos a necesitar y nos pudieran apoyar. Pero yo quiero agradecer a todos los medios de comunicación la oportunidad que me dan de agradecer los apoyos que hemos tenido de parte de ustedes y de las autoridades. Y también pedirles que no caigamos en vimes y directas e información que parece que andan en las redes. Cualquier información que no tenga el visto bueno, me voy a ver la imposición de su servidor, no tiene ninguna validez. Que si los padres de familia suben que porque el papá le dijo al hijo que tú dijiste, yo no valido eso. Cualquier información oficial la tengo yo porque yo tengo la comunicación directa con el entrenador que está en Tepic ahorita organizando el regreso y platicando con los padres de familia para ver en qué condiciones se van a venir ellos y quiénes se van a quedar y cuánto tiempo se van a quedar. ¿Qué es lo que sigue? Obviamente hay un trauma directo, no solamente a este niño que pierde a su mamá en una fecha bastante complicada, sino para el equipo entero. ¿Cómo hacer para darle seguimiento en este caso? Fíjate que es una buena pregunta. Efectivamente, hay dos cosas que hay que analizar ya fríamente. Primeramente, platicar con autoridades médicas, platicar con los niños primero o con los papás, porque aquí ya es la autorización del papá para que su hijo recurra a ese tipo de terapia. Porque si yo le digo, oye, conmigo no te metas. Habemos gente o hay gente que así es. O sea, nosotros vamos a ofrecerle el medio. Eso es para ellos, también para los papás. Hay dolores que nunca se van a quitar. Hay dolores que te quedan. Pero de alguna manera, con pláticas, con alguna situación, se va haciendo, se mengua. Entonces, yo quiero pensar que eso debe de pasar. Ya me hicieron un planteamiento en lo jurídico. A ver. Yo en lo jurídico, el seguro cubrió hasta donde corresponde. La autoridad del Estado me cubre. La autoridad municipal me cubre. En lo jurídico, yo pienso que eso lo debe de seguir la autoridad correspondiente. Si ya en lo particular, los familiares de la persona fallecida tratan de hacer denuncia, o no sé, jurídicamente yo desconozco, bueno, ya a título personal. Pero yo no te puedo adelantar hasta que no platique con los papás. Yo por eso, hay muchas versiones, que si se durmió, que iba recio, que esto, que huyó, que yo no le doy cabida a nada de eso, ni le doy validez a nada. Hasta que no venga mi entrenador, que vengan los papás, y yo platico, a ver, ¿qué pasó? No, pues que, a puerta cerrada. A ver, esto y esto, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren ustedes que hagamos? Yo, díganme qué, y lo hago. ¿Qué es jurídico? Aquí ven, ven cabrón, jurídico. ¿Qué se puede hacer en esto? Ah, médico. A ver, doctor, ¿qué se puede hacer para ellos aquí? Esto, una clínica, una clínica. Y fíjate que hasta dónde trascendió, yo tengo mucho contacto con Edgar Barajas. Él anda ahorita en Italia, compitiendo. Y justamente él se entera de la tragedia. Y justamente él, ayer, ahí tengo el mensaje, cumple 21 años de la amputación de su pierna. Y él hace una reflexión, hace una reflexión que dice, la amputación no me cambió la vida, me cambió el estilo de vida, ¿ah? Entonces, una persona que es positiva, que si no hubiera sido por el deporte, él hubiera tenido algún problema, ¿ah? Entonces, aquí, el mensaje, yo lo he traído aquí dos veces a Edgar, a platicar con los niños. Como una cuestión de motivación. Entonces, estoy esperando que también él llegue para platicar con él, y también con los papás, hasta dónde van a aceptar que se haga eso o no se haga eso. Yo no voy a hacer nada que los papás no quieran. Yo ofrezco lo que tengo para beneficio de las torturas. En esta competencia fueron varios los autobuses que salieron de aquí a Colima. De hecho, fue la primer confusión. Así es. Y los otros autobuses continuaron, y tengo entendido que ya están participando ahí en Mazatlán. Inclusive, creo que hay buenas noticias. Así es. Mira, cuando fue el accidente, la comunicación directa fue de los papás que se bajaron a apoyar. Porque acuérdate que somos una familia. Se tomó la decisión de que siguieran ellos, los que no tuvieron accidentes. Pero cuando llegan a Tepic, hay posibilidad de que el camión que los lleva, los pudiera regresar a Colima. Los que quisieran. Dijeron, no. O todos, o ninguno. Porque si venimos juntos, nos vamos juntos. En la cuestión médica, tampoco ellos pueden mandar. Porque hay cosas que tienen que quedarse a la recuperación. Pero al menos, ya la solidaridad, la amistad, el cariño, la familia, ahí se quedó. Efectivamente, hay videos que los directores están subiendo, que dicen que el equipo del Club Deportivo Villarreal es local, por el ambiente que ellos llevan. El primer partido, Armando en el Cracket, gana 3-0, contra un equipo de Coahuila, me acuerdo, o León. El Cañón Cruz acaba de ganar 3-1. Y todo eso es en honor a sus compañeritos de la 2012. Yo agradezco públicamente a los organizadores de la Copa Mazatlán. El comunicado de agradecimiento, pero sobre todo, el que le hayan dedicado un minuto de aplausos en la sesión solemne. Un minuto de aplausos al inicio de cada partido. Y mis jugadores con el moño de luto, porque hay que disfrutar el triunfo. Eso sí, porque a eso vamos a ganar. Pero es difícil, es difícil. Los niños más chicos no dimensionan la tragedia todavía. Ni espero que lo dimensionen. Que sea como un sueño. Pero ya los más grandecitos, el por qué. Porque ellos sí y yo no. Y si nosotros hubieran... Empiezan a hacer las preguntas. Y te lo digo porque he estado platicando con dos entrenadores. ¿Cómo lo vamos a majar con Buras Meis? Ya que regresen con cada equipo, porque cada equipo es diferente. Y la edad es diferente. No hay que juntar los chiles con los camotes, no. Los de Oto con los papás. Ellos no sufrieron nada, ni se cuentan se dieron. Ellos iban adelante. Pero los que llegaron ahí, ¿en qué los podemos apoyar? Psicológicamente, terapia, alguna cosa. Todo eso ya lo tenemos previsto. Se fortalece la familia. Definitivamente. Son 57 años. Yo creo que si resucitaran quienes fundaron el Club Deportivo Vida de Álvarez, no se volvían a morir de gusto, de ver lo a qué ha crecido, la trascendencia. Y ahí estaban ustedes ese día, cuando le dije que los papás ya no fueran tan comunicativos, que porque ya se me voy a reservar el derecho de admisión. Porque todo mundo quiere jugar en el Club Deportivo Vida de Álvarez. Ya la capacidad que nosotros tenemos nos rebasa. El campo no da para más. Está sobretrabajado. Falta la participación de la autoridad municipal. Arreglar otros campos para que la gente se vaya a jugar a otro lado. Entonces, como se los expliqué ese día, hay categorías que tienen dos equipos. Club Deportivo Vida de Álvarez, Club La Villa. Y al último llegan a la final los dos, en diferentes categorías. Pero ya hay entrenadores que traen 30, 40. Entonces no es lo mismo. No buscamos cantidad. Buscamos calidad. Y ya para terminar, bueno, la pregunta que todo el mundo me hace es referente a que si está enterado Kevin Álvarez de la tragedia, le digo que lo más seguro es que sí, porque su padrino, Miguel Azopa, lo va a tener enterado de todo. Están enterados de la situación. Cañón, en unos días más, va a platicar con ustedes. Ya trae un proyecto. Parece que este, ya ves que es, lo nombraron visor del Club Monterrey, pero parece que traen un proyecto ya más adelante. Y me dijo, Presi, écheme la mano, que ahora que regrese me acompañe para presentar novedades. Entonces, esto de alguna manera te fortalece. Te hace sentirte bien contigo mismo. ¿Qué les dimos? Les dimos todo, desde uniformes, balones, unos patrocinados por unas empresas, al cual yo se los agradezco. Yo creo que en unos días más me van a pasar la información de quiénes fueron los patrocinadores para darle las gracias. Acuérdate que decía mi padre y mi abuelo que es de bien nacido ser agradecidos. Y lo que el club tiene, vive de la cooperación de los papás. Nosotros no tenemos sueldo ni presupuestos del gobierno del estado, ni de federal, ni del municipal. Así, una cuota que te esté dando, no la existe. A veces Beto, el ingeniero Trujillo, los entrenadores, presidencia, 50, presidencia, 500. Hay que pagar los tarjetones de la primera división que entraron tarde al campeonato porque no teníamos equipo. Ya uno se aventó, el pi, él agarró el equipo en menos de cinco partidos. Ya estamos en quinto lugar. Ahora estamos jugando con puro juvenil, dos, tres amistades, ni un mercenario porque no permito que un jugador venga a jugar en la viña y nos cobre por anotar goles o porque viene de fuera. Me la voy a jugar con puros juveniles porque esa es la historia de nuestro club. ¿Cuál es el mensaje de la sociedad polimense que se volcó en oración, se unieron y luego al instante ofrecieron apoyo? Gente que inclusive no conocía. Efectivamente. A ver, tú me lo estás diciendo. El mensaje de la sociedad, agradecerles. Pero qué triste también a veces que en una tragedia nos volvían a ver. Pero hay que ser agradecidos con todas esas gentes de oraciones, cadenas de oración, mi hija en Estados Unidos, la que vive en San Miguel, mi sobrino en San Juan del Río, todo mundo con la oración para tú porque fue una nota nacional. Entonces, agradecido con todos, como te digo, con toda la sociedad y esperar que nos sigan apoyando para sacar adelante a nuestro club. Nada puede estar por encima de la grandeza de nuestro club. Hay tragedias que ya han pasado, nos han pasado. El hecho que yo esté platicando con ustedes es parte de un accidente porque el presidente del club, Anulfo Dueñas, falleció y como presidente asumí la responsabilidad. Entonces, hemos ido sorteando los problemas pero con un un club como el de nosotros vamos a seguir adelante. Presidente, algo que se manejó de manera errónea durante todo el día fueron las cifras oficiales. Usted las tiene y que nos las pueda compartir exactamente cuáles son las cifras oficiales de heridos y tripulantes del camión. Mira, te voy a hacer un comentario. Ahorita, las cifras que se manejaron fueron de 6, 7 personas y hasta los nombres y las edades. Ya ahorita yo me voy por lo último. Lo que me acaba de decir el entrenador son tres no, perdón, cinco familias que se van a quedar ahí que ya están paradas de alta. Más uno no es grave, sino que tiene que tener la recuperación que médicamente debe de tener. Estable. Estable, sí, 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 claro, claro. Si te suturan de la fractura, de todo eso, estás inmovilizado. Entonces, ahorita se está tomando la decisión de quiénes se quedan y cómo nos vamos a trasladar el día que ellos se vayan a venir. Afortunadamente, te digo, hay una comunicación directa con el enlace que la presidenta municipal de Tepic y la gobernadora nos pusieron para que todo se resuelva hasta lo último. Y ya la próxima semana platicar y que sea como un sueño, como algo que ya pasó, porque el club va a seguir adelante. Nos duele, como yo les dije desde un principio, pero nosotros vamos a seguir formando niños con la cooperación de los padres. Muchísimas gracias, presidente, por este espacio. Gracias, gracias.